Es un hecho que estaremos registrando una semana activa en las condiciones del tiempo. El riesgo por inundaciones se mantiene vigente y aunque es mínimo, es importante que no baje la guardia. Vamos a hablar acerca de nuestros vehículos. ¿Sabía usted que cuando contamos con 6 pulgadas en acumulados de lluvia, como lo pueden ver aquí, ya el vehículo comienza a perder el contacto con el suelo? Ahora, si hablamos de las 12 pulgadas, ya el vehículo comienza a flotar. Pero aquí está lo peor. Cuando ya contamos con más de 15 pulgadas, obviamente nuestro vehículo va a ser cubierto por toda la lluvia y esto puede ocasionar severos problemas e incluso usted hasta puede perder la vida. Es importante que siga las recomendaciones estos próximos días, que nos mantendremos con el potencial de tormentas aisladas. Así que, por favor, en todo momento, si es que usted se llega a encontrar en una inundación, primero mantenga la calma. Segundo, no trate de abrir las puertas, porque al hacer eso, obviamente el agua va a entrar sumamente rápido y su vehículo se va a inundar más pronto. La mejor escapatoria, las ventanillas. Cuenta con 10 a 15 minutos antes de que ya dejen de fusionar los cortocircuitos de su carro y también, una vez ya usted esté fuera de su vehículo, aléjeselo más pronto, ya que este, como está flotando, pudiera golpearlo y puede ocasionar que usted pierda el conocimiento. Mucho cuidado en los próximos días.